Ahora después lo voy a investigar en que hay que hacer esta cuerda. Va con una cuerda, aquí por el espacio. Y yo voy dando reglas y premisas. Y el juego consiste en que hay que pasar de un lado de la cuerda a otro, pero por debajo de la cuerda. Yo voy a decir por ejemplo... Bueno, las premisas las diré después. Ahora voy a poner todo junto y tenéis que investigar todas las maneras posibles que hay que pasar de un lado a otro. La cuerda se puede tocar, la pueden tocar dos. Pero yo tengo que ser por debajo de la cuerda. Siempre. Y la cuerda se levanta como máximo entre tres personas. Y tenéis que averiguar todas las maneras distintas que tenéis que pasar. Haciendo el cangrejito, de rodillas, a ver cuánto seáis capaces de hacer. Esto es como un calentamiento para que vayáis desarrollando vuestra capacidad de imaginación para después a la hora de hacer como por equipo que tengáis la rodilla. Cámbian los apoyos también. De esta manera de subir todas las cosas. que no se han dado de pie. ¡Venga! ¡Cámbian los apoyos! ¡CAmbian los apoyos! ¡Cámbian los apoyos! ¡Venga! ¡Ven! ¡Venga! ¡Venga! ¡La puerta o la puerta! ¡La puerta o la puerta! ¡La puerta o la puerta! Lo de las... para saber lo que tengo yo. En plan esto es falta, ¿no? Y la pierda, ¿eh? Pues no entiendo qué es. Para saber cómo voy. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, yo creo que en ese momento es lo que consiste en juego, ¿no? Vale. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! muy bien Venga, como de primera, tenéis que pasar y no vale soltar la cuerda con las manos. ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! Pero... Tienen que pasar. ¡Vamos, vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Bien! ¿Cómo? ¿A esto cómo lo llaman? Ha quedado la voz. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¿Qué dice? La hermana te dio a casa y yo como el padre. ¿Crees que dónde? No, 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 no. En ese caso, tenés que llegar a la plaza. Y que no van a estar ahí con un equipo muy en la carrera. ¡Ah, esto no ha pasado! Me da culpa. Me da culpa. Introducimos una nueva variedad. Me da culpa. 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 Me da culpa.